¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E, no ustedes Seguir, vamos a dejar de esto La conversación va a ser en tática y se va a ser en tática En tática, es todo en tática Gracias por ver el video.